Hola gente, soy el esqueleto Juan, Danitos nos subió vídeo por un mes ya que hace un mes jugamos duelo a muerte con machetes y yo gane y está en el hospital actualmente, y me pregunte si Amara Chayane se considera gay, pues aquí la respuesta, primero hay que saber quién es Chayane, el Mer Figueroa Arce, conocido como Chayane, es un cantante, compositor, bailarín y actor puertorriqueño. Ha vendido más de 50 millones de álbumes en todo el mundo, lo que lo convierte en uno de los artistas latinos con mayores ventas. La información fue sacada de mi cabeza no de wikipedia, ahora hay que saber qué significa la palabra gay, persona, especialmente un hombre, que siente atracción sexual hacia otra de su mismo sexo. Otra vez, la información fue sacada de mi cabeza no de google, ahora la respuesta, es que Amara Chayane no significa que seas gay, no me funen porfa, xd, bueno eso fue todo por favor no me maten, ni me funen, hice este vídeo por aburrimiento por favor, no me maten, te si quieren que siga haciendo vídeos hasta que Danitos se recupere, avisen en los comentarios y suscríbanse por favor. ¡Gracias!